Estamos en el interior del Colegio de Abogados de Yancas, se está llevando a cabo el proceso electoral. Para ello han tomado en cuenta todo el sistema de bioseguridad respectiva del caso y han distribuido correcta y adecuadamente la ubicación de las mesas de sufragio y los hombres del derecho están cumpliendo también con el distanciamiento respectivo. De esta manera se cumple la segunda vuelta electoral en la capital de la región de Andrés, como es la ciudad de Guaraz. Acá estamos apreciando todo este sistema de bioseguridad, lo que demuestra que quieren evitar el contagio de la COVID-19 sin necesariamente paralizar todo este proceso electoral que ya debe dar como ganador al nuevo decano de este ente deontológico. Ahí está la presencia de los abogados. Por lo menos este proceso electoral se está cumpliendo en forma presencial. Muchos temían que esto se iba a llevar a cabo en forma virtual, pero eso no es así. Acá están apreciando. La gente que va a votar pasa todo el control respectivo del caso. Esa es la presencia masiva de los abogados para que puedan participar en estas elecciones. Nos doy el distanciamiento respectivo del caso. Se cumplen estas elecciones y ahora veremos quién será el nuevo abogado. El distanciamiento respectivo de los y las participantes. Gracias. 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 Gracias.